Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Mauricio Barcelata ya tiene reemplazo. Un famoso galán de telenovelas se integraría a Sale el Sol. A pesar de que Mauricio Barcelata ha estado en los programas más populares de las televisoras en México, gracias a su carisma, se dice que también es una persona sumamente conflictiva. Motivo por el que se especula salió de Venga la Alegría. Anteriormente, el periodista de espectáculos Alex Caffey reveló que diciembre sería el último mes en que Mauricio Barcelata estaría en el matutino de Imagen Televisión, ya que los ejecutivos de la televisora así lo habían decidido. Se dice que la gota que habría derramado el vaso es que el presentador acudió a unas audiciones para formar parte de Enamorándonos Latino, pues ya sabía que su contrato pronto terminaría. Dicha situación fue considerada como traición por parte de Mauricio Barcelata. Por su parte, los seguidores del conductor se han preguntado quién sería la persona que ocuparía su lugar. Por lo que ahora, el comunicador antes mencionado explicó en su columna que escribe para el Heraldo de México que los productores de Sale el Sol ya tienen un reemplazo para Mauricio Barcelata. A través de su columna sin lisonja, el villano de los espectáculos informó que Juan Soler sería quien reemplazará a Barcelata en el programa de Imagen Televisión. El nombre del galán argentino y protagonista de varias telenovelas es el que más suena para ocupar la silla que su homólogo tenía en la revista matutina de Imagen Televisión, escribió Caffey en su columna. Cabe recordar que Juan Soler ha sido el protagonista de varias telenovelas, por lo que tiene gran fama y popularidad que podrían ayudar al show a atraer nuevos espectadores. Además de ser popular en la pantalla chica, Juan Soler también es conocido en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 800 mil seguidores quienes no se pierden una sola de sus publicaciones. Por el momento, Juan Soler no ha confirmado ni desmentido dicha información, pero se espera que pronto lo haga. ¿Tú qué opinas sobre Juan Soler? ¿Crees que es el indicado para reemplazar a Mauricio Barcelata? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.